Bueno pues nada, estoy aquí con una alumna y vamos a hacer, le he puesto este ejercicio para ella O sea, es su ejercicio, pero, 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 bueno, no pasa nada A ver, a ver, a ver, corazón, mira, esto es muy sencillo, ¿vale? Esto es very, very easy Nos dice que disfunción tiene un punto de inflexión en this point, ¿vale? Esto es así de fácil, ¿no? Entonces dice, mira, pues tiene un punto, ¿no? Uy, encima de inflexión Entonces si tiene un punto significa que esta función, que esta función Para x igual a 2, su y, ¿vale? Es igual a 5, por lo tanto, en x igual a 2 pasa por 5, por menos 5, ¿vale? Por lo tanto, esta función tiene que cumplir esta condition, ¿vale? This condition babies, ¿vale? Entonces, entonces, entonces Esto de aquí ya sustituye, si quieres sustituir, lo sustituyes, ¿vale? Y esto queda, tú vigila bien que no me equivoque, porque si no, uuuh Entonces esto me queda 8a, ¿vale? Porque lo sustituyo por 2, ¿vale? Aquí me queda 4, 4b babies, ¿vale? Aquí me queda, pues, 2b, ajá, más d Porque he puesto b, inflipin Leiré, por favor, que me tenías que cuidar ¿Vale? Es igual a menos 5, ¿vale? O no vale Entonces, pues, o de primera condición, ¿vale? Primera condición Aquí fíjate que nosotros tenemos a, b, c y d Por lo tanto, yo tengo 4 parámetros Y por lo tanto, yo voy a necesitar, ¿qué? 4 condiciones 4 igualdades, 4 cosas For things, ¿vale? Babies Y luego es que nos dice aquí una cosa muy bonita Y la cosa bonita que es que nos dice que tiene un punto de inflexión en ese punto Ah, entonces, ¿qué significa? Pues significa que su segunda derivada en 2 es igual a 0 Porque sabemos que un punto de inflexión es en el punto en el que su curvatura cambia Y si su curvatura cambia Significa que ese punto, this point, ¿vale? Es el punto de pendiente máximo, pendiente mínimo Y por lo tanto, su segunda derivada tiene que ser igual a 0 Pues su segunda derivada es igual a 0 y ya está ¿Vale? ¿Me seguís o no? Muy bien, eso me gusta Entonces, pues nada, pues nada Pues esto, 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 esto Pues esto simplemente, pues la primera derivada Tú vigíname que no me equivoque Sobre todo, pues, porque se me van a olvidar algún número Porque, bueno, ya me conoces ¿Eh? Y esta es la primera De first, derivate, ¿vale? Ok, ¿vale? Sabes que si me equivoco será culpa tuya, ¿no? Su perdida, su perdida va toda la vida ¿Vale? Y esto es, pues, de second, derivate, ¿vale? La segunda derivada Entonces, pues yo aquí sustituyo, pues, la x por un 2 Y esto me dice, hostia, pues mira, 12 más 2b es igual a 0 ¡Ay, qué gracioso, bro! ¿Ciero? ¿Te has perdido? No ¿Segura? No, mientas, ¿eh? Que me enfado Entonces, pues yo aquí, pues, puedo simplificar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vida es más bonita si simplificamos Y esto es un 6 ¡Yujú! ¿Vale? Esto es un 6 y esto es un 1 ¡Hostia, loco! ¿Vale? Simplificado, ¿vale? O B Y así, pues, es más bonita, ¿no? No pasa nada Uy, uy, que se ha equivocado ya Entonces, claro, dices ¡Hostia, loco! Que me quedan dos condiciones Te he sacado dos, ¿vale? Vamos, vamos, vamos tan lentos Digo, vamos tan rápidos Como un desfile de cojos Eso tiene que ser aburrido de cojones Un desfile de cojos Con todo el respeto de los cojos Porque si no, luego ya verás Que tendré a muchos cojos diciendo ¡Es que te metes con los... No Yo no me digo nada Es una frase hecha Y luego nos dan esto Nos dicen El límite de x tiende a 1 De f de x partido de x menos 1 Tiene que ser igual a 4 ¿Vale? No puede ser igual a otra No, tiene que ser igual a 4 ¿Vale? Y aquí es donde, bueno, pues Tú antes, pues, has explosionado Ahí el cerebro Utilización de cabesión Siempre lo digo Utilización de cabesión Y listo Entonces, yo tengo, pues, el límite de x tiende a qué A 1 de la función Y la función es ax elevado a 3 Más bx elevado a 2 Más cx más d Hostia, ¿sabes lo que me han comentado? Hoy ha sido súper gracioso Me han dicho Y por esta razón los payasos no deberían de dar clase Y yo Nada, el próximo día Hago un vídeo con una nariz roja Entonces, pues, bueno Pues nada, sustituimos aquí por 1 Por 1 ¿Vale? Ajá Entonces, me queda a Más b Más c Más d Es igual a 0 Claro, y esto tiene que ser igual a 4 ¿Vale? Tiene que ser igual a 4 ¿Sabes lo que yo te digo? ¿Qué es lo que te he dicho antes? ¿Qué pasa, corazón? Entonces, esto tiene que dar 4 ¿Pero sabes lo que pasa? Pongo un burro por tu casa O sea, lo que pasa es que Si a más b más c más d Es otra cosa que no sea 0 Esto no puede dar 4 Dará infinito ¿Vale? O sea, si a más b más c más d Es Pi O Logaritmo nepeñado de 8 O 2 Ya eso Ya no da 4 Daría infinito Tendría la función a infinito Por lo tanto, nada ¿Vale? Así que eso de aquí arriba Tiene que dar 0 ¿Para qué? Para que nos dé una indeterminación Y si nos dan una indeterminación Somos very, very happy ¿Vale? Very, very happy Porque entonces eso podría seguir optando A que pueda ser 4 ¿Vale? La única manera de que esto pueda llegar a ser 4 Es que esto dé 0 Puede ser que incluso el ejercicio Ni siquiera tenga solución Pero Hombre, lo he preparado a posta Para que tenga solución Ya me jodería ¿Vale? Entonces, pues nada Pues nada Pues ahora Entonces esto es A más B más C más D Es igual a 0 Ya tenemos Detersation Condensation ¿Vale? Eso es un Third, ¿no? Third El tercero, ¿no? ¿Sí, no? No sé No lo sabes tampoco Joder, loco Ay, mía, en serio Que no sepa yo Que no tengo ni puta de inglés Pero tú tienes unos estudios Tus padres Se están pagando unos estudios Entonces, pues esto A ver, que yo también los tengo Entonces, pues nada Pues ahora ¿Qué pasa? Para que esto llegue a ser 4 Porque esto Ahora es una indeterminación Para que esto llegue a ser una indeterminación Se tiene que cumplir esta condición Y por lo tanto Vamos a aplicar L'Hopitalin ¿Vale? L'Hopitalin L'Hopitalin Para que esto pueda llegar a ser 4 A ver si lo puede llegar a ser Y obviamente, pues sí Sí que puede llegar a ser Aplicamos L'Hopital Lo ponemos con literatura Es decir Vamos a aplicar L'Hopital Porque me da Una supuesta indeterminación Dado que Yo voy a forzar Que esta condición se cumpla Esto, todo esto lo escribes ¿Vale? Estaría bonito Quedas como la puta Maloco Porque yo Entonces pues nada Pues derivamos esto Y entonces pues derivamos esto 3AX elevado a 2 Más 2BX Más C Partido X Uy, X Tú eres tonto 1 ¿Vale? La derivada de esto es eso Y la derivada de esto es 1 ¿Vale? Una vez que me queda esto ¿Vale? Esto es igual a que sustituyo por 1 Ajá Entonces esto que me queda Esto me queda pues 3A ¿Vale? Más 2B Más C ¿Y eso qué tiene que ser igual? A 4 Y esto puede optar a ser 4 Obviamente puede optar a ser 4 De hecho Tenemos que forzar Que esto sea 4 ¿Vale? Y aquí Por lo tanto Tenemos nuestra cuarta Y última condición ¿Vale? Las tienes todas copiadas Tiki, tiki, tiki ¿Vale? 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Bien Pues una vez que ya las tienes copiadas ¿Vale? Yo voy a proceder a borrar Así que los que no ven Pues que hagan un skin chop De esos Y vamos a proceder A resolver el sistema Que el proceder Aquí es donde Aquí es donde el título de tú Siempre se equivoca Sumándolo, estando, multiplicando Haciendo cosas ¿Vale? Si las tienes Sí Porque me las vas a tener que dictar ¿Eh? ¿Sí? Sí Perfecto Pues voy a borrar Aquí Una era 6A más B es igual a 0 ¿No? Vale La otra tenía que ser 8A más 4B más 2C más D es igual a menos 5 ¿Sí? Sí Vale Luego la otra era A más B más D más D es igual a 0 No sé ¿Sí o no? Muy bien Ajá Perdón Yo no quería ser Y la otra era 3A más 2B más D es igual a 4 ¿No? Sí Perfecto Joder, loco Lo conseguí hacer de cabeza Soy un crack Es en estos momentos cuando digo Ostras, tú No estoy tan viejo como pensaba Bueno Pues nada Pues entonces de aquí Mira podemos decir que B es igual a menos 6A ¿Vale? Así que Con esta de aquí Pues ya podemos empezar a jugar con esto Y podemos decir Adiós Hasta luego La B ¿Vale? Le decimos adiós Un beso Un beso Y entonces pues nada Pues aquí Esto es 8A Esperemos que no me equivoco en nada Porque ya me conoces Ya sabes que yo me equivoco hasta Me equivoco hasta Hasta sumando ¿Vale? Entonces pues esto que me da Menos 24A Más 2C Más D Es igual a menos 5 Ahora aquí la B Entonces esto me queda A menos 6A Más C Más D Es igual a 0 Y aquí sustituimos la B Entonces esto es 3A Menos 12A Más C Es igual a 4 ¿Vale? Lo único que he hecho ha sido simplificar ¿Veis? Simplificar Ya te he ido simplificar Sustituir Déjame Paz Madre mía Ya estoy Ya me tengo que jubilar Yo ya Yo ya tengo la cabeza Bueno nunca la he tenido La verdad Ay mía Es que tengo el día Tengo el día revuelto O sea tengo ganas de De No sé De vomitar Esto no lo puede ser Esto no lo puede ser Entonces hagamos Las operaciones Mi amor ¿Vale? Entonces bueno pues aquí 8 menos 24 ¿Qué son? 6 O sea menos 16 Menos 16A Más 2C Más D Es igual a menos 5 Ahora Este y este Menos 5A Más C Más D Es igual a 0 ¿Vale? ¿Vale? Este y este que son Menos 9 Muy bien Menos 9A Más C Es igual a 4 ¿Vale? Entonces tú dices Vale Pues ok Si tienes que te diga Y aporta aquí Puedo hacer un sistema Y ya ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Con un burro por tu caza Que C E igual a 4 Más 9A ¿Vale? Correcto Mis 9A Y mis 9A Se parecen demasiado ¿Vale? Vigírame con los signos Vigírame Te lo digo en serio Porque es que soy un caso perdido O sea tengo más Yo creo que soy empanado De naturaleza Pero creo no lo sé Entonces ahora cogemos La C Y la sustituimos aquí Y la sustituimos aquí ¿Vale? Y entonces pues nos queda la A Pues a ver que si quieres aplicar Gauss Aplicar A Es que a mí me da igual Entonces esto es Menos 16A La C aquí ¿No? Más Voy a multiplicar directamente 8 Más 18A Más D Igual a menos 5 La gente dirá Cállate ya por favor Entonces ahora cogemos Sustituimos aquí Nos queda Menos 5A Más Y ahora pues sustituimos aquí Que es 4 Más 9A Más D Es igual a 0 ¿Vale? Yo ahora mismo no sé Lo que son ni mis 9 Ni mis A Ni mis D No las sé diferenciar O sea esto es una A Esto es una A Esto es una D D A 9 Vale Es que se parece en un huevo Es increíble esto Yo creo que es un Una especie en peligro de extinción Entonces pues nada Una vez que nosotros tenemos esto Tu cu tu Y tenemos este y este Que nos queda 2A ¿No? ¿Bien o no? Sí Muy bien Una vez que yo aquí tengo este Este lo puedo pasar para el otro lado Y me queda Menos 5 menos 8 Que son Menos 13 Menos 13 Menos 13 Muy bien Entonces pues Así que está Así más D Es igual a menos 13 Y tú dices Ah Pues Aquí pues Esto es un 9 ¿No? Sí Entonces aquí Pues 4A Ajá Más D Tú dices Pues muy bien Es igual a Esto lo vas aquí Menos 4 Menos 4 Menos 4 Muy bien Muy bien Pues entonces 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 Es algo que pasa Pon burro por tu casa Pues lo que pasa Es que básicamente Pues ahora podemos hacer Reduxiado Este menos este Y a tomar por culo Entonces esto me queda 2A La D y la D Se van un poquito A tomar por culo ¿Vale? Y entonces pues ahora Este y este Que son Que nos queda O sea Es este Menos este Menos 4 Menos menos 13 Que son Leiré este de aquí Ya no te voy a ayudar Menos 17 ¿No? Sí Menos 4 Menos menos 13 Animal Menos 4 más 13 Te doy otra vida 9 Cago en la madre 9 ¿Vale? Es una putada esto Porque ya me pensaba Que iba a quedar Un número bonito Y había quedado Un número más feo Que pifio Entonces pues A Es igual a 9 Partido 2 ¿Vale? O sea Yo sinceramente Sinceramente te lo digo Cuando lo hice Cuando lo he hecho en mi cabeza Me daban números bonitos Y he dicho Y por eso he dicho Guau Que chulo Pero bueno No sé Si está mal en algún cálculo Pues mala suerte Te vas a quedar sin vídeo Entonces pues aquí tenemos C Que esto es igual A 4 más 9 Por 9 Partido 2 Que es 81 Partido 2 ¿No? Y entonces pues ahora Esto nos va a quedar Pues 8 Partido 2 Más 81 Partido 2 Que esto es igual a qué? 8 más 81 ¿Qué son? 89 Muy bien 89 Partido 2 Luego se va Me va a decir Tontos ¿Qué te metes con todos alumnos? ¿Me meto contigo? Ah En realidad le he pagado 500 euros Para que habría Pero bueno Entonces pues una vez que ya tengo A y C ¿Qué tenía que hacer? Ah ¿Qué estaba haciendo? Ah sí, sí, sí Perdón Se me ha ido Ahora sustituimos Se me ha ido la pinza Sustituimos aquí Para calcular B Entonces pues B Es igual a Menos 6 Por 9 Partido 2 ¿Sí no? Sí Y entonces ahora Si simplificamos Esto nos da Menos 27 ¿Qué le pasa a ver? Te duele algo Entonces B Menos B Es igual a Menos 27 Tío, somos súper Hip Happies Hipies no Happies Y entonces una vez que ya tengo La B Ya tengo la A Ya tengo la C Pues puedo coger Y sacar La D Por ejemplo ¿Vale? Entonces D Es igual a D Es igual a Despejo uno Otro y otro Entonces esto nos queda 27 Menos ¿Dónde está aquí? Menos 9 Partido 2 Menos Espérate Que ya me he perdido Aquí O sea Es despejar la D ¿No? Sí, sí Y menos 9 Y menos 89 Partido 2 ¿Vale? ¿Sí o no? Pues bien Y ahora pues La vida No sonríe Porque D Es igual a 27 Menos Menos 9 Menos 89 ¿Qué son? 98 98 98 98 Partido 2 ¿Qué son? 49 49 49 49 Ah, muy bien Entonces pues 27 menos 49 ¿Qué son? ¿Qué son? Te voy a tener que ayudar En todas En serio, tío 12 12 has dicho No ¿Cuánto has dicho? 2 No Menos Venga Menos Menos ¿Qué? Menos Menos 20 Menos 22 ¿Eh? Menos 22 O sea, tú fíjate ¿Vale? Si tú le sumas Al 27 22 Te da 49 ¿Vale? Hay que posiblemente A lo mejor me que voy a ir Por la puntada ¿Vale? Así que ahora voy a pasar el vídeo Un segundo Lo vamos a comprobar Porque es que estos resultados Me parecen un poco ceros Ostras, tío Se ve súper mal aquí Increíble Pues nada Está perfecto Está comprobado Y perfecto Así que nada Un besito para todos los patos Adiós Adiós Dales un beso Dile un beso Un beso Joven ella que vuelve